¡Suscríbete! ¿Qué sucede? ¿Todavía estamos en Brookhaven? ¿No me creen? ¿Qué esperan? ¿Y verán? ¿Por qué viene mi gran desafío? ¿Tú no eres ausente de verano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Le salvaré con mi lobito? Si no, es mi lobito. ¡Gobito! ¡Robito! ¡Cobito! La medusa juega en la más peligrosa, porque es creada de maestras. ¿Me perdonan? Mira, güey, tengo un lobito que sepa roblox. Imagínense que en la vida real existan las cosas de Roblox. ¿Qué? ¿Cabarato? O sea, que en la vida real se copió de Roblox. Aquí estaremos de salvo, ¿qué es lo que sepa roblox? ¿Eh? ¿Por qué no se vio? Ahí ya se vio. No, porque fue muy rápido con Flash. Miren, güey. Por suerte, tengo otro. Flash. Ya pude recuperar mi globo. Y mala torta que tengo. Quédense todos aquí. Para mí fue una enorme hormiguelo. El que se quede aquí ya vio. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo sé que todo va a estar bien. Yo sé que todo fue esto. Ayuda, yo un día ha sido un globo que es mío, un médico para mi globo. Aquí está Moscoña. ¿No? Prevento. Lo que la tocarachista quería era tener un día agradable, pero no fue así. ¡De peros! Nada más seguro que hay que ir muy arriba. ¡Muy bien! Este lugar se ve mucho más confiable y de personas que me juntan. ¡De peros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hey, tú. Antes de comenzar con el video, te voy a dejar un reto. Si lo cumples, el responsable te hará su uña. ¡No! Mentira. Prepárate. El reto es el siguiente. ¿Estás listo? Sin parpadear, porque te estoy viendo. Ojo. Debes dejar tu like en este video. ¿Tienes? Ya dejó todo el like. ¿Lo lograste? Escribe el reto cumplido en los comentarios si lo lograste. Oye, escúchame. Mira, un colote. ¡Escreech! ¿Eres tú? ¿Qué? Hasta acá. ¿Qué tal agua? Me lo voy a aplastar. Te voy a llevar con el tiburón. Tiburón, cómetelo. ¡Mira! Toma. ¡Ay, me pedo! El pedo del... ¡Lo está comiendo! ¡Uh, sí, sé, uh! ¡Uh, peda! Hola, tengo tu nariz. Me está mirando fijamente. ¿Se fue? ¿Eh? Tengo tu nariz. Ven, tengo tu nariz. Espérate, ven. ¿Qué? Te voy a decir algo. Yo no sé ni qué. Yo sé latino. ¿Qué? Uno, dos. Tenía un tremendo sape. Ay, se murió. ¡Corre, corre! ¡Y viene la policía! ¡Cuidado! ¡Viene la policía! ¡Ope lavado! ¡Vamos! ¡Y se molestó! ¡Eh, muchachos! ¡Eroso! ¡Ven! A mí también me hackearon. ¡Venga! Me hackearon en Free Fire. Por no dar dinero. Pero nunca hay vigilante. Ojalá nadie venga acá. Por favor. Que nadie venga acá para estar. ¡No, no! Cuatro latas. No, 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 no. Ahora falta la mismísima cabeza. ¡Haga la falta! Seis latas. Por fin voy a hacer esto. ¿Siete? Desaparecí. ¿Siete latas? Y volví. Enca, bobo. Te caigas, te caigas, te caigas, te caigas. ¡Tira la falta! ¡Oh, capital ciclos! Ocho. Y me tiembla la mano. ¿Está rí? Mariste, es tu culpa, ¿eh? ¿Es tu culpa? ¡No! ¡Oh, una rata! Señor Ramírez. Una rata. ¡Qué bonita! ¡Ahora que viene! ¡No, pues! ¡No, lo siento, lo siento! ¡No, rata! ¡No, rata! ¡No, rata! ¡No, rata! ¡No, rata! ¡No! ¡No, rata! ¡Gracias!